Capítulo 4 Lo que el Señor hace en la congregación no lo hace por casualidad la palabra que Él da tiene un propósito tiene un objetivo y hace, creo que fue hace como tres semanas domingo a la tarde el Señor me había dado un mensaje sobre esto y me acuerdo que cuando yo estaba en meditación yo quería profundizar en lo que acontecía cuando Jesús, cuando llegaron a Gadara y la historia del endemoniado pero no, no, no el Señor como que no es que te diga no, no hasta ahí yo quiero que llegues no pero como que no, no pasa porque la palabra de Dios no es, no se consigue el conocimiento a través de estudio se consigue a través del Espíritu pero el domingo pasado vino el hermano Leonel y el hermano Leonel si profundizó en esa parte Aleluya el complemento no lo tenía que dar yo lo tenía que dar Él porque Él era un testimonio vivo de lo que pasó en ese lugar y ahora vamos a ampliar el tema Aleluya ponga sus ojos en Evangelio según San Marcos capítulo 1 solo vamos a leer hasta la primera coma y después saltamos al capítulo 5 versículo 1 dice la Biblia otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar lo leyeron leámoslo juntos otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar ahora volteé la página capítulo 5 versículo 1 solo hasta la primera coma vinieron al otro lado del mar leámoslo juntos vinieron al otro lado del mar versículo 21 del mismo capítulo le damos todo el versículo pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se sentó alrededor de Él una multitud y estaba junto al mar gloria a Dios ponga su Biblia a un lado y eleve una oración en esta hora para que el Señor le hable a su vida Señor sea hablándonos ore levante su voz por favor y ore al Señor Señor Jesús aquí estamos Dios si Señor aquí estamos Señor en tu presencia Señor estamos aquí para recibir tu palabra Señor para recibir tu espíritu Dios queremos Señor que tú nos hables que tenemos que tú Señor nos enseñes en este día Dios habla a tu pueblo Señor habla Señor Jesús a tus hijos en este momento Dios amén y amén puede sentarse los niveles de la transformación es el título de esta enseñanza los niveles de la transformación porque Dios tiene en su propósito que no nos quedemos en el mismo nivel sino que vayamos como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto ese es el propósito de Dios con su iglesia con sus hijos Él no quiere que sus hijos se queden neófitos Él no quiere que sus hijos se queden sin caminar que se queden solamente gateando que se queden sin hablar sino que así como un niño crece en el vientre de su madre nace y de allí entonces se va desarrollando su cuerpo hasta que ya puede caminar y luego puede hablar y aún así va creciendo hasta que llega a una estatura hasta una madurez eso es lo normal y eso se lo inventó el Señor porque el Señor nos está enseñando y nos está diciendo que así como un niño crece en el vientre de su madre así nosotros debemos crecer nacer en el Espíritu porque es necesario que nazcamos de nuevo pero no podemos quedarnos enanos aleluya el estar enano es una enfermedad porque lo normal es que el niño no se quede enano ni se quede sin desarrollarse sino que crezca y lo importante aleluya para la iglesia es que la iglesia crezca que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra que la iglesia crezca en el Espíritu que la iglesia suba a niveles altos superiores que la iglesia avance eso es lo que Dios quiere ahora quien quiere escuchar un mensaje de esos nadie bueno predíqueme de bendición predíqueme de prosperidad quieres prosperidad gánatela quieres tu bendición le hace Génesis 42 ahí hay uno que le tocó pelear toda la noche con Dios para ganar una bendición aleluya quieres bendición lúchala peleala no te quedes no te quedes en el mismo lugar donde estás sentadito esperando a ver si me llega del cielo no te va a llegar nada déjame decirte nada te va a llegar esto es para los que luchan porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan aleluya los que vienen al culto de pronto sin fuerza pero dicen aquí estoy señor me fue mal el día de hoy pero aquí te vengo a alabar aquí te vengo a glorificar aquí te vengo a dar la gloria no me importa lo que digan de mí yo vengo a alabarte vengo a adorarte yo no vengo a quedarme en el mismo nivel yo vengo a subir aleluya y si me tengo que arrastrar me arrastro de pronto no puedo caminar gateando pero como sea a algunos el señor le tiene que descontullar descoyuntar perdón descoyuntar el muslo algunos dioses tiene que hacer eso para que cuando caminan muy derechito así era Jacob sabía caminaba muy derecho decía a mí nadie me gana ni una yo soy un tramposo de primera categoría y le tengo a conocer al papá de los tramposos al tío el hombre el hombre llegó y lo primero que hizo cuando ve a Raquel me gusta Raquel y de una ¿sabe qué hizo? le fue a dar un beso de una él dijo eso es diciendo y haciendo mío y de una vez le plantó su pico y esta va a ser para mí y le dijo bueno la van que tengo que hacer siete años de trabajo mío listo al que se quiera creer vivo delante de Dios le sale uno más vivo hasta que tenga que reconocer como Jacob y dijo Jacob yo no paso al otro lado del arroyo no era un río ni era el mar era un arroyito y él dijo yo no puedo pasar al otro lado hasta que Dios me bendiga aleluya hizo pasar a la familia y quedó solo y dijo bueno Dios aquí estoy mi sagacidad no me va a servir esta vez la Biblia dice que Jacob le ganó la pelea a Dios pero también dice la Biblia que se la ganó con ruegos con lloro con lamento cuando Dios cuando Dios vio el lamento de este hombre dijo ahora si mi hijo estás listo para pasar al otro lado pero primero te tengo que quitar el orgullo que tienes y le quito aquí y de ahí en adelante hasta que se murió Jacob cojeaba pero cojeaba con la bendición aleluya aleluya de pronto no vamos corriendo así vamos cojeando pero vamos con la bendición eso es lo que importa la primera el primer nivel de la transformación está en el capítulo 4 de Marcos el capítulo de 4 de Marcos inicia con Jesús enseñando fíjese una de las cosas muy importantes de este de este pasaje y es de que dice que él empezó a enseñar a donde junto al mar él estaba a la orilla del mar estaba dentro de una barca en la orilla del mar y estaba enseñando la palabra de Dios pero dice que él estaba sentado sentado enseñando había movimiento era tiempo de moverse no era tiempo de sentarse y escuchar al Señor el primer nivel de la transformación es el nivel del conocimiento y déjame decirte algo hermano tú no vas a alcanzar un nivel no vas a superar este nivel del conocimiento si andas corriendo no es el tiempo de hacer es el tiempo de sentarse y escuchar al Señor si entienden claro no nos gusta escuchar eso ¿quién le gusta escuchar eso? hermano la bendición la bendición la bendición la gloria la gloria la gloria la gloria no es así primero siéntate y escucha y el Señor empezó a enseñarles iban a cruzar el mar ese mismo mar que estaban donde ellos estaban sentados lo iban a pasar cuando llegara la noche pero no era el tiempo para pasar al otro lado primero había que sentarse y escuchar la voz de Dios y el Señor empezó a enseñarles la palabra y empezó a enseñarles por medio de parábolas y les citó la parábola del sembrador y aquí se marca un precedente muy importante porque cuando el Señor terminó de enseñar la parábola del sembrador entonces quedaron dos grupos los seguidores y los discípulos ¿quién es el seguidor? el seguidor es el que escucha la palabra de Dios escucha el mensaje escucha la enseñanza pero dice nos vemos hasta la próxima y cuando haya otra enseñanza vengo y lo escucho y ya porque dice la Biblia más adelante en ese versículo que quedando solo Jesús y aquí en estos dos en estos dos capítulos hay tres contradicciones literales la primera está ahí en el versículo número en el versículo número 10 dice cuando estuvo solo los que estaban cerca de él eso no tiene sentido ¿si están leyendo hermanos? si está solo entonces ¿quién va a estar cerca? ¿no entienden? dice que estaba solo no estaba solo porque dice los que estaban cerca de él no tiene sentido literal si yo estoy solo no tengo a nadie cerca pero aquí no está hablando de solo en espacio está hablando de un círculo cerrado con la gente más cerquita de él aleluya eso se refiere a la palabra de Dios no se está contradiciendo pero cuando ya se acabó el discurso cuando ya se acabó la enseñanza cuando ya se acabó la predicación y la enseñanza de la parábola entonces el Señor quedó solo pero con él quedaron sus discípulos los seguidores se fueron cada uno para su casa hacer lo que tenía que hacer pero la diferencia entre un seguidor y un discípulo es muy sencilla el discípulo se queda con Jesús sencillo el discípulo porque la palabra discípulo quiere decir alguien que sigue las pisadas de su maestro imita lo que hace de su maestro aprende de él y por ende enseña lo que aprendió de su maestro eso significa la palabra discípulo si alguien quiere ser discípulo de alguien tiene que seguirlo a donde quiera que vaya tiene que aprender tiene que imitar sus pisadas para poder así hacer lo que su maestro hace eso se llama discípulo así que los que se quedaron con el Señor cerquita de él los que se quedaron con el Señor entonces le preguntaron sobre la palabra los seguidores no les importó digo que ya sean la una para ir a comer de todas maneras de esta predicación no me voy a acordar el otro domingo que acabes hermano rápido y ojalá me entretenga un poquito con chistes para que se acabe esto rápido los seguidores son así yo no que pueda ser pero el discípulo está poniendo cuidado lo que dice el Señor y si no entiende va y le pregunta al Señor y le dijo Señor explícanos la parábola y el Señor le da una palabra que de verdad es es algo que es supremamente profundo porque el Señor les dice a ustedes que están aquí cerca de mí ya no era la multitud de cinco mil personas de seis mil siete mil personas las que estaban ahí estaba solo con sus discípulos aleluya y ellos les dijo a ustedes les voy a revelar los misterios del reino de los cielos aleluya pero el resto los otros tres mil cuatro mil que quedaron allá les estoy enseñando para que viendo no perciban para que oyendo no entiendan y para que no se conviertan aleluya y les sean perdonados sus pecados eso lo dijo Jesús aleluya pero el discípulo el que está cerca de Jesús percibe ve y percibe que percibe el discípulo la palabra y la presencia de Dios entra a un lugar como estos a un culto como estos y si así no suene bueno la música así haya desorden o de pronto así las cosas no estén en el mejor ambiente aún así todavía adora a Dios aleluya aún así todavía tiene la percepción del Espíritu Santo aleluya no tiene que esperar el momento aleluya más emocional para poder sentir algo en su corazón sino que ya tiene vista para ver dónde está el Espíritu por dónde se mueve el Espíritu que aleluya que sabemos que llegamos aquí y aquí no vinimos a ver a nadie aquí vinimos aleluya a verlo a Él el discípulo tiene oído oye y entiende y el discípulo se convierte aleluya y de ahí el Señor les explica la parábola a sus discípulos y les da la clave para alcanzar el conocimiento el primer nivel y el primer nivel se alcanza cuando la cuando somos buena tierra para recibir la palabra y el Señor les enseñó y Él mismo lo explicó los cuatro tipos de oyentes que hay hay cuatro tipos de oyentes el primero el Señor le dijo el Señor le reveló el primero el primero Él dijo el oyente débil ¿quién es el oyente débil? el oyente es al que cuando se le siembra la palabra la palabra queda en un camino o sea queda expuesto a lo que sea no está resguardado no tiene una cerca no tiene nada sino que está el camino todo el mundo lo pisa cualquiera se puede acercar a Él es débil al pecado cae con facilidad en un pecado en otro en otro en otro viene a escuchar la palabra pero ¿qué pasa? cuando sale de aquí viene Satanás y le roba la palabra porque es débil porque es vulnerable se presta para que pase cualquier cosa en su vida no tiene cuidado de su mente no tiene cuidado de su cuerpo no tiene cuidado de nada de lo que hace ni de lo que dice entonces ¿qué pasa? es presa fácil para el enemigo aleluya facilito el diablo se lo lleva facilito le roba la palabra y que termina termina en nada ese es el oyente débil luego el Señor les explica el segundo el segundo es el oyente emocional emocional le sembraron la palabra y la recibió con gozo y dijo oh si ah que predicación hasta el Señor nos habló el domingo pasado uff 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 eso fue tremendo eso fue tremendo y estamos gozosos y tal pero lo que sucede es de que le falta una cosa y es que es un pedregal 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 ¿sabe qué es? pedregal es una tierra donde le falta agua cuando la tierra no recibe agua se convierte en piedritas ¿right? y se vuelven pedregales falta de agua y entonces ¿qué pasa? los emocionalistas viven tras la emoción si me cantan el coro canto alabo danzo si es el que me gusta si canta la hermana si canta Sara si si canta Sara entonces si me meto en bendición que bonita voz tiene si pero si canta Anthony no no ese canta feo toca bien pero te canta feo no ese no pero si le cantas ahora si 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 y después también dicen uy es que tú cuando cantas se siente algo emoción 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 si predica el pastor si pero si predica uno otro esos novatos no no recibo se no sabe predicar el pastor si sabe pastor si se no predica el domingo yo no voy a la iglesia deje su cargo de vicepresidente y predíqueme porque si no predica usted yo no recibo nada es un pedregal que le falta agua y el agua es tipo del espíritu aleluya predique el pastor o no predique toque yo no toque yo cante Sara o no cante Sara aquí hay algo más importante algo más fuerte algo más poderoso se llama espíritu sin el espíritu sin el espíritu estamos muertos no hay raíz podrás ser cristiano aleluya como te quieras llamar como te quieras vestir como quieras andar pero si no tienes espíritu estás muerto porque la raíz quebró perdón porque la flamatica que brota de ti va a salir don sol y la va a quemar porque no tiene profundidad sabe dónde se gana el espíritu el espíritu se gana echando raíces hacia abajo sabe cómo uno echa raíces hacia abajo conecte aleluya su raíz con la tierra cuál es la conexión se llaman las rodillas conectelas con la tierra aleluya y cuando tú conectas tu rodilla con la tierra del cielo viene un rocío que se llama espíritu y cuando el espíritu desciende entonces 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 empieza a ver una raíz conectalos yo le digo una cosa hermano yo podré tocar muy bonito podré hacer lo que yo pueda hacer la bulla que yo quiera ir aleluya podré brincar y hacer lo que sea para que haya un movimiento haya emoción en la iglesia pero si no tengo espíritu estoy perdiendo el tiempo como lo ha enseñado el hermano Mario el señor dice eso es un bullicio para mí esos son instrumentos pero a mí no me llega nada ¿por qué? porque no hay conexión porque no hay espíritu porque no hay profundidad porque no hay raíz aleluya no hay raíz no hay raíz ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve? si no hay raíz emoción no espíritu hay una diferencia entre emoción y espíritu el espíritu se va contigo para tu casa cuando ya pasó todo hablaste en lenguas eso fue espíritu santo sí señor pero cuando te vas lo llevas adentro y cuando venga la prueba lo tienes dentro de ti y cuando venga el diablo a tentarte el espíritu está dentro de ti aleluya aleluya porque si no vengámonos a vivir todos a la iglesia y aún así pecaríamos delante del señor pero el espíritu es el que no te deja el espíritu es el que no te deja caer el que te enseña el que te dice haz esto ve por acá no vayas a ese lugar no andes con esa persona deja eso aleluya quien te lo va a decir tu mamá tu papá te lo dice el espíritu el espíritu te lo dice gloria a Dios el tercero es el oyente superficial lo más bonito de esta enseñanza es que el mismo señor la explicó así que si le quieren echar la culpa échensela a él yo no me la estoy enseñando la enseñó él mismo el tercero es el oyente superficial es un oyente que recibe la palabra y puede que eche algo de raíz pero cuando va a crecer la planta está metida entre espinos entonces la planta no puede crecer porque los espinos la ahogan no le entra buena luz no puede no puede florecer no puede dar fruto porque porque está entre espinos está entre espinos y el señor dijo aquellos que se dejan ahogar por los negocios de la vida por el amor a la riqueza hacia los material aquellos entonces se meten en un enredo y por eso el señor utilizó la palabra espinos espinos una planta toda enredada con un poco de espinas que usted no la puede ni tocar es por eso porque una cosa material te enreda con otra te enreda con otra te enreda con otra te enreda con otra y cuando menos te das cuenta estás en un enredo que tienes que hacer bancarrota o tienes que llamar a consolider eso ya no existe no arréglenme el problema porque estoy con problemas por el amor a lo material y el señor dijo ese tampoco puede recibe la palabra puede que eche algo de raíz pero cuando ya es hora de dar fruto cuando ya es hora de servir al señor como se debe cuando ya el señor te dice bueno mi hijo usted se bautizó ya no se vuelva cada ocho papá vamos a venir los martes a la oración papá que hubo muchos piensan que el señor le está arrollándonos ay yo no puede ir oh no puede ir oh cae oh cae oh buh buh le voy a dar un testimonio yo se lo compartí a los muchachos el viernes el jueves algo que me pasó a mi en estos días yo estaba estoy estudiando música y entonces me puse a estudiar piano clásico a mi no me gusta el piano clásico yo no soy pianista clásico a mi me gusta otros géneros pero no el clásico pero sabía que lo necesitaba o sea uno sabe lo que necesita si no le gusta y me metí por ahí entonces el semestre pasado la profesora me dijo ok escoge tú la pieza que tú quieras entonces yo busqué una pieza de Chopin que me gusta la toqué la saqué la toqué muy bien y ahora soy pianista clásico ahora si papá quien me va a parar pero se acabó el semestre y cuando empezó el semestre yo estaba esperando que me diga cual quiere que me diga cual quiero que me diga cual quiero y no me entregó una pieza musical y me dijo quiero que hagas esta y cuando yo vi eso yo dije bueno vamos me senté a sacarla y no la pude sacar le escribí y le dije no eso está muy difícil para mí dame algo más sencillo ¿sabe que yo estaba esperando? yo estaba esperando ¡ay ok! ¡ay tan lindo! si lo que tú quieras ¿sabe que me dijo ella? me dijo ¿quién es la maestra aquí? ¿tú o yo? ¿y qué vas a contestar? discípulo no no ya no me dijo que vas a contestar eso lo dije yo ¿y ahora qué vas a contestar? yo le dije no es usted y me dijo yo sé lo que tú necesitas aprender déjame ser la maestra y tú ser estudiante tremendo arrullo me dio lo peor de todo lo peor de todo es que no la la medio practiqué no lo hice de buena gana y cuando fui a enfrentarme con ella tuve una habilidad tan grande de sacar 20 mil excusas sin mentir me puse a pensar en todo lo que tengo que hacer y lo utilice como una excusa y cuando vine de ella entonces me dice no pude entonces me dice ¿usted qué quiere estudiar? y yo le dije pues música y me dijo ¿estás seguro? yo le dije sí y me dijo pues mi hijo si usted quiere aprender música hay que practicar no me la perdonó hermano y me tocó sacarla porque la maestra es ella yo simplemente soy el estudiante el aprendiz al señor no le vas a sacar excusas de ninguna mi hermanito mi hermanita querido amado amada ovejita corderito becerro no le vas a sacar excusas de nada el señor no te va a arrullar y te va a decir hoy llevas 20 años en la iglesia teniendo y no puedes todavía ni siquiera ser perseverante no puedes ni siquiera hablar todos los días cinco minutos el señor no va a ir a arrullarlo el señor dice el que quiera ser mi discípulo tome su cruz aleluya nieguese a sí mismo y sígame ahí sí pero primero tome su cruz aleluya y nieguese a sí mismo a sus excusas a sus argumentos su manera de pensar y ahí sí sígalo aleluya no me salvé de la pieza me tocó sacarla pero ahora que ya la estoy sacando bien ahora sí siento que subí ahora sí ahora sí que me paren porque el otro semestre me va a dar otra más difícil y ahí me vuelvo a desanimar pero por ahora estoy animado soy el mejor soy el mejor aleluya así son las cosas con Dios así son las cosas con Dios porque está el último y el último es no es el oyente es el creyente el creyente es aquel que recibe la palabra y la siembra en buena tierra que es la tierra en este caso la tierra es el corazón y no estamos hablando de corazón pecaminoso o corazón santo porque todos cuando vamos a la presencia de Dios tenemos el corazón dañado todos pero está hablando de cómo lo vas a recibir entonces cuando hay un corazón dispuesto que dice señor yo primeramente necesito escuchar tu palabra necesito que tu palabra se haga real en mí entonces es una buena tierra que cuando señor cuando el predicador lanza la palabra entonces esa semilla cae en buena tierra y empieza a echar primeramente raíz porque esa tierra se preocupa de que haya agua haya espíritu haya espíritu aleluya y luego aleluya se preocupa de que haya un lugar despejado y cercado para que pueda crecer aleluya para que no le robe de satanás la bendición para que no hayan espinos alrededor ni pedregales sino que crezca ¿sabe lo más hermoso del final del capítulo es de que de aquí el señor habla de que ese arbolito que se sembró lo compara con la semilla de mostaza que es una de las semillas más pequeñas pero cuando crece se vuelve un árbol gigante y las aves del cielo tienen donde reposar aleluya es un árbol fuerte que no lo tumba el viento no lo tumba el huracán aleluya no lo tumban las adversidades sino que a pesar de todas las cosas que se vengan sigue parado firme dando fruto siendo de refugio para otros aleluya y yo le digo algo muchos de nosotros somos aleluya como el árbol de la mostaza porque hemos sido de refugio para otros aleluya que han venido a buscar del señor y tu testimonio ha sido a favor para que otros vean de que Cristo es real de que Cristo vive en ti y dicen yo quiero ser como tú yo quiero tener lo que tú tienes ah bueno entonces ahora vamos a escuchar la palabra eso es lo que es el buen testimonio cuantos árboles de mostaza de aquí cuantos hay aquí en esta mañana aleluya el primer nivel es el primer el primer nivel es el nivel del conocimiento como se adquiere el conocimiento se adquiere escuchando al señor oyendo la palabra de Dios dejando que la palabra crezca y así demos fruto pero entonces el señor les dijo bueno ahora ya se acabó la enseñanza ya tienes el conocimiento ya sabes ya estás dando fruto estás creciendo aleluya y que lindo es ver a los hermanos como van creciendo eso es muy bonito van empiezan a leer la escritura vienen a los ayunos vienen a los cultos se llenan del señor alaban a Dios con libertad y que bonito es ver ese crecimiento es muy lindo ver como desde que se bautizan y luego yo me acuerdo Alejandro cuando se bautizó y cuando salió a la obra eso fue tan grosso para mí yo decía wow como es el señor de tremendo bueno de que si hay alguien que sea buena tierra aleluya vaya va a cumplir el propósito de Dios en su vida aleluya pero el señor le dijo bueno vamos al otro lado del mar y cuando pasaron el mar se encontraron al endemoniado Garen nivel número 2 yo le quiero decir algo hermano quienes estaban con él en el nivel 2 quienes estaban con él los 12 los 12 ya no estaban mire que el círculo se va cerrando si estamos entendiendo primero primero eran los seguidores y los discípulos luego quedan los discípulos y ahora él se lleva a los 12 para que pasen al otro lado y al otro lado hermano es una cosa impresionante lo que ellos ven porque impresionante porque ver a un hombre de estos es una cosa yo no sé si usted alguna vez lo ha visto yo lo he visto yo lo he visto yo he visto una persona estar poseída por los demonios hermano eso es impresionante es impresionante una vez en Colombia estábamos en la central donde el hermano Leonel estaba hablando el hermano Arturo era el pastor ahí estábamos nosotros yo estaba niño tenía como 10 años y estaban haciendo una campaña evangelística como la que hicimos nosotros y en una de esas el lugar estaba lleno habían como casi mil personas ahí en esa iglesia y el lugar estaba lleno y a una muchacha que no era de la iglesia estaba llegando por primera y se le manifestó la sacaron la llevaron al salón y estaban los diáconos tratando luchando con ella hermano los aruñó los golpeaba los tiraba a la pared de todo no pudieron con ella ¿saben qué pasó? yo estaba abajo yo estaba ahí en ese momento yo escuchaba en el salón yo estaba escuchando los gritos y como les pegaba y mejor dicho terrible y ellos en el nombre de Jesús y dándole a eso y dándole y dándole y nada se acabó el culto la gente se fue y todavía seguían con la muchacha y ¿sabe qué pasó? no pudieron con ella los empujó a todos los tiró contra la pared y salió corriendo por el parqueado y cuando salió corriendo el pastor estaba el pastor ni siquiera fue a arreglar el problema le estaba comiendo la actividad tranquilo y vino ella ¿de acuerdo? el pastor estaba sentado y vino ella a atacarlo así y vino así a atacarlo y cuando lo fue a atacar el pastor se paró y él es un hombre bien bajito se paró y la miró y cuando la miró ya quedó así y cayó con solo mirarla no le dijo nada simplemente la miró y cuando la miró con esa mirada de autoridad ella cayó y empezó a llorar y fue libre en ese momento eso lo vi yo lo vi yo pero eso es un nivel más arriba eso no es para todo el mundo porque yo le quiero decir algo hermano yo no sé nosotros venimos aquí a este lugar aquí entramos a este edificio este edificio es hermoso el ambiente que hay aquí es bonito porque obviamente aquí está el Espíritu de Dios pero aquí al lado si usted viera lo que pasa en el edificio de ahí nosotros no sabemos a ciencia cierta exactamente lo que pasa pero una vez hermano yo venía iba a entrar y había una mujer y la mujer estaba en las escaleras esas que bajan del edificio que está al lado esa mujer yo no sé que se fumó no sé que le pasó pero en un momento se le torcieron los ojos y cayó al suelo y empezó a convulsionar yo dije que estaría haciendo esa mujer ahí aquí nomás al ladito pero cuando vamos nosotros a poder llegar a un nivel donde esos demonios tengan que salir de ese lugar y yo le digo no a mí no me importa eso a mí lo único que me importa es que mi familia y yo seamos salvos y vayamos a la iglesia y nos mantengamos en el Señor yo le digo no hermano no te llamó a ti para que tú seas salvo y tu familita y da no más no Señor él nos puso en un lugar aleluya estratégico con un propósito y el propósito es aleluya de alcanzar el segundo nivel que es el nivel de la libertad porque yo le quiero decir algo hermano lo que sucede en este lugar no es casualidad lo que nosotros hacemos aquí no es casualidad de pronto lo tienes en poco a veces de pronto a veces no nos importa mucho pero yo le quiero decir algo Dios no hace nada por casualidad nada todo lo que Dios hace tiene un propósito y el propósito de la iglesia de Manhattan de la iglesia del Señor aleluya a nivel mundial es que no se queden aleluya sentados a la orilla del mar sino que pasen al otro lado aleluya para que logren el poder de la libertad fíjese una cosa que los endemoniados no eran los discípulos el endemoniado era otro que necesitaba de Dios pero para alcanzar la libertad no estamos hablando de la libertad de nosotros estamos hablando de la libertad de aquellos que están a nuestro alrededor y el hombre fue libre y el hombre quería seguir al Señor y sabemos la historia y el Señor le dijo no porque hay muchos que no saben la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho contigo y tú tienes que ser el que se los cuente y de ahí que hicieron se quedaron allí se quedaron allí vamos al otro lado aleluya 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 a través de los años yo he visto esta iglesia que ha pasado del mar de un lado lo ha pasado del otro lo ha pasado a otro lado que bonito es de que no nos hemos quedado en el mismo lugar no nos hemos quedado en la misma situación sino que cada vez aleluya hay niveles que estamos pasando en Dios porque toca llegar al tercer nivel y es el último el nivel de la resurrección aleluya primero era un endemoniado que tenía seis mil demonios legión son seis mil son seis mil demonios según el diccionario y pero ahora el señor les dijo ahora les voy a mostrar algo más grande ahora les voy a mostrar el poder de la resurrección cuando pasaron al otro lado el señor estaba enseñando otra vez y cuando el señor enseñó vino Jairo y le dijo señor ven por favor porque mi hija se está muriendo está enfermita señor y si no viene rápido entonces me va a morir la niña y el señor entonces le dice bueno yo voy a ir y cuando iban hubo un percance y el percance fue de que había una mujer con un flujo de sangre y dijo y dijo si yo solo le toco el borde del manto el señor yo sé que voy a ser sana y esa mujer yo no sé cómo si se fue agateando arrodillando el asunto era de que para el para el para el estado religioso judío el de que una mujer hablara con un maestro o un rabí era pecado no podía acercarse una mujer no podía hacerlo el señor en varias ocasiones estuvo encuentros así y por eso era indignante para los fariseos cuando salvó a María Magdalena cuando habló con la mujer samaritana y ahora cuando esta mujer viene y se le acerca pero esta mujer sabía yo no puedo hablar con el maestro y el maestro estaba rodeado de gente y entonces vino ella y le dijo pero si yo toco el borde del manto del señor no necesito hablarle yo simplemente necesito tocarlo y eso es lo segundo lo primero es estar cerca de él lo segundo es tocarlo algunos dicen no es que yo he creído en un poder que no se toca que no se ve ni se siente están equivocados el corito si señor este poder si se toca porque si esa mujer tocó el manto nosotros también podemos tocar su manto este poder si se ve porque lo hemos visto con nuestros ojos y este poder si se siente porque cada culto su espíritu santo lo sentimos y vino esta mujer y le tocó el borde del manto y el señor sintió que el poder salió segunda contradicción el señor llega y le dice eh esperen un momentico alguien me tocó y los discípulos se quedan mirando el señor por favor la multitud te agolpa todo el mundo te está aplastando como dices que alguien me tocó pero me dice no, no, no mi hijo es que usted no entiende porque la persona que me tocó sacó poder de mí aleluya se sabe lo que es eso usted sabe hermano y hermanita que tú puedes sacarle poder al señor tú puedes sacarle poder al señor no necesitas un título de teología ni ser una predicadora profesional tú puedes tocar el borde del manto del señor y sacar poder de él y la mujer se avergonzó y dijo si fui yo y le dijo si señor y se le tiró a los pies al señor y el señor dijo oh mujer el señor estaba contento dijo mujer tu fe te ha salvado se libre de tu azote porque tu fe te salvó tú sabías que con tan solo tocarme podía sacar poder de mí y yo le digo algo hermano esto es para los que están cerca de Jesús y esto es para los que tocan su manto también oh aleluya aleluya voy a terminar con esto mire mire escuche ese percance hizo que la niña se muriera y vinieron a donde Jairo y le dijo no no molestes más al maestro la niña se murió que reacción tendríamos nosotros si sabemos a primera que un hijo se muere entonces imagina el dolor yo imagino que él se transformó y ya iba a pegar el grito pero el señor lo mire lo mire y le dice no temas cree solamente no temas cree ahí está lo tercero hermano lo primero estar cerca del señor lo segundo es tocar su manto y lo tercero es creer creer y entonces vino donde Jairo y mire lo que aquí pasó lo más importante el mensaje pasó aquí tres niveles en el primer nivel estaban quienes los que estaban cerca de él sus discípulos en el segundo nivel a quienes se llevó a los doce right a los doce pero en el tercer nivel entró a la casa de Jairo estaban todos llorando ¿sabe qué fue lo primero que hizo el señor? el señor no fue y le dijo ay pobrecitos venga los consuelo mi más sentido pésame no lloren ¿sabe qué hizo el señor? el señor les dice la palabra primero y les dice ¿sabe qué? la niña no está muerta la niña duerme pero no está muerta y comenzaron a burlarse del señor y qué error y qué error es burlarse de la palabra de Dios qué error cuando un hermano viene donde ti te dice el señor te va a sanar te enfeito te rías y digas ay no yo no tengo solución ¿sabe qué hizo el señor con ellos? dice que los echó eso es lo que es echar los agarró y les dijo lárguense de aquí eso hizo el señor no no léalo ahí está echando fuera a todos y echando es que los agarró y les dijo se me largan de aquí porque para este nivel se necesita completa fe porque para este nivel este nivel no es para inmaduros este nivel no es para niñitos este nivel no es para los que andan cayendo a cada rato este nivel es para aquellos que han creído este nivel es para separar a los hombres de los niños aleluya este nivel es para ir más arriba y entonces el señor sacó a toda esa gente la echó fuera de la casa donde estaban y tomó al padre porque el padre le creyó al señor y tomó a tres ya no fueron doce ¿cuántos fueron? tres a Pedro a Juan y a Jacobo a tres ay aleluya y les dijo se les dijo vean ahora van a ver ustedes es algo que jamás en su vida han visto es el nivel de la resurrección esta muchacha está muerta ya no hay vida en su cuerpo pero ustedes van a ver a través de mis palabras como la vida va a volver a este cuerpo que ya no tiene vida y se va a levantar aleluya y entonces tomó a los tres y tomó al padre sacó al resto de gente y le dijo a la niña talita cumi que quiere decir a niña a ti te digo levántate oh aleluya yo no sé si alguien quiere experimentar el nivel de la resurrección en su vida aleluya yo no sé si hay alguien aquí que quiera ir a un nivel más arriba aleluya de lo que estás viviendo es tiempo amada iglesia amado hermano amado amigo que estás aquí es tiempo de pasar al otro lado aleluya es tiempo de subir de nivel y yo le digo una cosa a mí no me interesa ser solamente un discípulo más a mí no me interesa ser solo uno de los doce no más yo quiero ser uno de los tres yo quiero ser uno de los tres que estaban ahí al pie del señor aleluya y yo le digo algo póngase de pie por favor de los tres quedó uno quedó uno aleluya de los tres quedó uno porque cuando el señor cuando el señor iba en la última cena ya sabía que ellos sabían que el señor iba a ser entregado para morir estaba uno de ellos recostado en su pecho el cuarto es recostarse en el pecho del señor los que están cerca los que tocan su manto los que creen en él y los que se recuestan a su pecho el único fue Juan y cuando ya todo se acabó cuando Juan quedó exiliado en la isla de Patmos era el último era el único que quedó el señor se le apareció a Juan y ya no era un hombre de carne y hueso como lo había conocido en ese tiempo ya no era un hombre aleluya como él lo había visto no ahora era aleluya era Dios todopoderoso aleluya cuando él le dijo sabes que Juan a ti te voy a revelar el misterio final de lo que va a pasar cuando ya la profecía se cumpla y tú vas a conocer aleluya y al final del libro el señor le dice sabe algo Juan ahora escriba va a haber un cielo nuevo va a haber una tierra nueva todo lo que pasó antes se va a acabar pero yo voy a consolar todas las lágrimas de aquellos que sufrieron aleluya de aquellos que padecieron por mi nombre yo voy a consolar y enjugar todas sus lágrimas pero les voy a dar un nombre nuevo y voy a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo y el que venciere le daré que se siente conmigo mi trono aleluya 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 yo le digo algo hermano no nos importa ser discípulos un discípulo más del grupo del montón no nos importa ser uno de los doce no más no 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 yo no quiero ser uno de los tres ni siquiera no yo quiero ser aquel que se recostó en su pecho yo quiero ser el que esté más pegado de él yo no sé si tú quieres eso en tu vida no sé qué has pensado en tu vida cristiana en todo este tiempo que llevas caminando por el Señor yo no sé aleluya qué pasa por tu mente qué es lo que quieres pero yo te digo algo hermano este es el tiempo iglesia este es el tiempo hermano porque ya no eres un neófito más ya no eres un niño más no eres alguien pequeño Dios te está llevando Dios te está enseñando Dios te está elevando a niveles altos aleluya Dios te quiere pasar al otro lado para que veas la dimensión de la libertad Dios te está pasando al otro lado para que veas la dimensión de la resurrección el último para que veas la dimensión de la revelación aleluya este camino es para valientes pero para ser valiente no hay que hacer ningún sacrificio humano ningún sacrificio que no nos guste al contrario lo único que hay que hacer es amarlo 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 aleluya en esta mañana aleluya que estamos terminando aquí amarlo decirle Señor yo quiero yo quiero ir más allá yo quiero ir más allá yo quiero ir más allá Señor yo quiero ir más allá yo no quiero quedarme en el mismo nivel donde estoy y yo le digo algo hermanos es el tiempo Dios te está trayendo con cuerdas de amor y te está diciendo mi hijo ya es hora es hora de que seas aleluya un árbol que dé fruto a su tiempo que dé fruto al 30 al 60 y al 100 por uno es tiempo hijo hija es tiempo de que le des tu vida tu fuerza le des tu juventud tus años así sean tu vejez que le entregues todo lo que te queda el Señor porque yo te digo algo la vida se acaba y cuando se acabe ya todo lo que hicimos aquí pasará pero hay algo que no va a pasar jamás aleluya y eso es eso que no va a pasar es la presencia es la gloria es la oración es la conexión con el Espíritu todo va a pasar pero el Espíritu de Dios y su palabra nunca nunca van a pasar nunca van a pasar yo quiero llegar al nivel de la revelación yo quiero llegar al nivel del conocimiento pleno ya cuando Juan no tenía nada que hacer ya cuando Juan ya no había acabado su ministerio ya cuando ya Juan no era líder no era pastor no era predicador cuando ya cuando ya se había acabado todo eso porque ya había cumplido su misión ya cuando el servir no era lo más importante en su vida cristiana ya cuando ya ninguna de esas cosas eran lo más importante entonces le quedó una cosa le quedó una cosa y cuando ya cuando ya quedas tú solito hermano y estamos aquí solitos con Dios por eso la palabra no se contradice cuando estuvo solo los que estaban cerca de él este momento eres tú con Cristo yo quiero seguir tus pisadas Dios yo quiero seguir tus pisadas yo quiero sentir tu espíritu redarcullo tu espíritu en mí sácame de la dimensión de conformismo que de pronto hemos caído hemos llegado a pasar porque todos podemos ser aleluya podemos quedar estancados pero en esta hora es para los que aman los que aman le digas Señor yo te amo así no tenga que hacer nada Señor así me toque aleluya hacer poco en la iglesia de pronto no importa yo te amo yo te sigo así pierda mi carro pierda mi casa así de pronto pierda mi empleo pierda mi carrera de pronto no sé Señor de pronto que pueda perder pero yo te amo Señor yo te amo yo te voy a seguir porque lo único que me tengo en la vida eres tú y yo sé que muchos aquí están sintiendo el espíritu en esta hora muchos aquí están llenándose de Dios y Dios les está consolando en este momento hay algunos que están alcanzando a tocar el borde de su manto en este momento aleluya y va a haber para ustedes sanidad aleluya hay algunos de ustedes aleluya que tienen familiares que están encadenados tienen vecinos que están encadenados que están endemoniados y Dios te está dando el poder y la autoridad para que tú seas el que los libere aleluya 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 una vez más el Señor te está diciendo yo te amo hijo yo te amo hija es tiempo de que te metas conmigo es tiempo de que te encierres conmigo aleluya aleluya lo único que tienes que hacer es practicar practica la conexión con el Espíritu no más no necesitas hacer más Él te va a cambiar Él te va a transformar Él es el que va a cambiar las palabras de tu boca vas a empezar a hablar diferente no vas a ser tú vas a ser el Espíritu de Dios cuando te conectes lo único que tienes que hacer es conectarte conéctate 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 en esta mañana con Dios dile Señor voy a ayunar más yo no me voy a quedar en este nivel dígale Señor yo voy a ayunar más dígale Señor yo voy a orar más Señor voy a incrementar mi oración diaria yo voy a hacer un devocional diario Señor todos los días de pronto cuando te vas a acostar o cuando te vas a levantar pero vas dígale Señor yo me voy a conectar más con tu Espíritu me voy a llenar porque yo no quiero quedarme en este nivel yo quiero avanzar aleluya 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 este es un momento de intimidad con Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor voy a hacer una oración de acción de gracias para los hermanos que tengan que partir puedan irse pero vamos a vamos a tocar unas alabanzas ahí ya cuando el culto quede despedido si quiere seguir en el altar siento de parte de Dios que tengamos un tiempo de altar ya cuando despida el culto los que quieran y los hermanos que se van a retirar por favor no se queden aquí vayan al otro lado pero vamos a tener un tiempo de altar con aquellos que necesitan porque yo sé que Dios va a tocar a alguien esta noche esta mañana perdón yo sé que alguien va a subir de nivel esta mañana y va a conectarse con Dios le falta un poquito más de intimidad con Dios y no quiero cortarlo así quiero tener un tiempo más pero vamos a dar una oración de acción de gracias para que los otros hermanos y nuestras visitas queden despedidos ya si ya desean ir a tomar el almuerzo